Muy buenas amables televidentes, en el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de mi amigo, el presidente del Colegio de Abogado Diego José García. Presidente, en nombre de la Fundación, para nosotros es un honor que en esta ocasión, sobre todo por tantos temas ligados, no solamente al colegio, sino también al ejercicio de la profesión, a la calidad de los abogados, a nuestras universidades, en fin. Así que gracias por haber correspondido a esta invitación del conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Bueno, Sergio Turio, debo con toda franqueza decirte que nuestro ilustre Colegio de Abogados de la República Dominicana se siente muy complacido por estar aquí con ustedes en este formidable programa. Creo que es la primera vez que un presidente del Colegio de Abogados tiene el honor de venir aquí. Y nos sentimos así porque ustedes han hecho un trabajo tan importante en la sociedad dominicana que se han ganado un lugar de honor en el corazón del pueblo dominicano. Y el Colegio de Abogados se siente orgulloso de tener juristas de la talla suya y de otros juristas en la República Dominicana. De manera que la aceptación y el agradecimiento es nuestro. Y la verdad es que ha habido siempre, desde el punto de vista histórico, una relación entre el Colegio y la Fundación Institucionalidad y Justicia. Sí, sí, sí. Siempre ha habido a colegio. Hemos implementado una serie de programas, sobre todo en el área de lo que tiene que ver con los procesos de formación de los abogados. Bueno, y de eso es de lo que se trata. Ahora, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, ustedes ya se han pronunciado, con relación no solamente al impacto, sino con relación a los retos que la sentencia implica para el Colegio de Abogados. ¿Cómo viene el Colegio de Abogados? ¿Por qué tendrá que venir, entonces, una nueva ley del Colegio de Abogados? Viendo cómo el Colegio de Abogados se viene desarrollando desde que tú asumiste la presidencia, evidentemente que tú quieres ser un presidente renovador. Eso no le cabe duda a nadie. Es bueno que así se esté viendo. Esa es la realidad. ¿Qué se está haciendo desde el colegio como para que en los próximos meses podamos tener una propuesta de proyecto de reforma a la ley del Colegio de Abogados? Mira, Servio Tulio, la primera reunión que celebró la Junta Directiva del Colegio, cuando nosotros llegamos otra vez más, justamente tratamos la modificación de la ley 91.83. Cuatro o cinco días después, me llama el presidente del Tribunal Constitucional para que pase por su despacho. Y nosotros atendimos ese llamado y yo pensé que íbamos a ir a la Junta Directiva completa, pero él no decía que pasara a mí solo. Y yo fui. Y me reuní con él y él entonces nos explicaba ya de la decisión, que iba a estar al otro día publicada. Entonces a nosotros nos sorprendió sobremanera, porque si bien es cierto que nosotros teníamos conocimiento de que en el año 2001... Claro, se había sometido a un recurso. Sí, pero no sabíamos que se iba a decidir tan rápido la llegada nuestra. Bueno, cuando llegamos, él me explicaba, nosotros entendimos eso y acatamos y respetamos su decisión. Porque lo que detectó el Honorable Tribunal Constitucional con respecto al fallo de inconstitucionalidad, o sea, a los vicios de inconstitucionalidad, fue correcta. Que eran de forma. Eran de forma. No eran de fondo. No eran de fondo. Y entonces nosotros nos quedaba más remedio que aceptar eso y acatarlo, a pesar de que la Constitución establece que todas las decisiones de ellos son vinculantes. Pero independientemente de eso, conceptualmente estamos de acuerdo con ellos. Lo que yo he visto, por ejemplo, por parte tuya como presidente del colegio, y de los demás miembros del colegio de abogados, es que están viendo esta decisión del Tribunal Constitucional como una gran oportunidad de relanzar el colegio. Así es. Mira, hay una expectativa en todo el territorio nacional extraordinaria. Tú no te imaginas las expectativas que tiene la Abogacía Nacional en los actuales momentos. Pero una expectativa como que hay una oportunidad para que se incorporen en esa ley. Preceptos y conceptos que sean capaces de alcanzar las necesidades más sentidas por ley que tiene la Abogacía Nacional, que tiene el gremio en sí. Porque nosotros estamos dispersos, desempeñando nuestras funciones desde distintos estamentos de la sociedad dominicana. Claro, claro. Entonces, en cada uno de esos estamentos de la sociedad dominicana, existe una necesidad particular, independiente. Por ejemplo, nosotros tenemos, dentro de los afiliados nuestros del colegio de abogados, un sector de los profesionales del derecho que se desempeñan como jueces. Los jueces tienen su propio problema. Claro. Que nunca el colegio de abogados ha diseñado políticas gremiales dirigidas a estar con testes, con cosas que ellos necesitan, que es el gremio que tiene que salir al frente de eso. Claro. Lo mismo con los... Se han creado las asociaciones de jueces. Claro, pero... Y de defensores públicos. Efectivamente. Hay abogados que se desempeñan en el Ministerio Público. Hay abogados que están en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Abogados que le sirven al gobierno. Y cada uno tiene una necesidad gremial. Y nunca nadie ha diseñado una política gremial que vaya dirigida a cada uno de esos sectores. Pues nosotros estamos elaborando un proyecto de ley. Y luego estamos haciendo un levantamiento de eso para luego comenzar a discutirlo con todo el mundo. Y espero que cuando le toquen a ustedes, los que siempre están en estos asuntos judiciales y asuntos jurídicos, también nos den sus opiniones en ese sentido. Para ver si nosotros podamos recoger en todo el territorio nacional, desde la parte gremial más ínfima hasta los sectores más incumbrados del derecho dominicano. Para ver cómo nosotros entonces recogemos todo e insertar una nueva ley. Y dando entonces un nuevo colegio de abogados de la República Dominicana. No, y tú tienes algo que te favorece. Es que tú tienes más que una visión de sector, tú tienes una visión de país. Yo creo por eso es que tú aglutinas, y te lo digo honestamente, a una gran masa de abogados y que está en la mejor disposición de cooperar en ese proceso. Así es, así es. Ahora, la verdad es que cuando uno lee las decisiones del Tribunal Constitucional, a mí me ha tocado leérmela todas. Porque nosotros tenemos un observatorio aquí en la Fundación. Lo sabemos. Y hemos visto, por ejemplo, el aspecto disciplinario, por ejemplo. En donde, sin lugar a dudas, yo creo que el colegio tendrá que fortalecer todo lo que será. Porque ya el Tribunal Constitucional eso lo decidió. Ya no hay discusión de quién tiene la potestad para tener todo lo que tiene que ver con los conocimientos de los asuntos disciplinados. Oye, no hay forma. Hay cuatro decisiones ahí que son muy emblemáticas y que vienen a fortalecer desde el Tribunal lo que será la función desde el colegio en materia disciplinaria. Así es. ¿Qué ustedes han venido a diseñar? Mira, nosotros tenemos una propuesta muy interesante. En la actualidad, tú sabes cómo funciona. Claro, claro, claro. O sea, hay un tribunal que funge como primera instancia para todo el territorio nacional. Y entonces, en segundo grado, la Suprema Corte de Justicia. Que ellos tenían una ley particular, que era la ley 111, sobre ese cuatro, que jugaban en única instancia. Sí, pero ya el Tribunal se pronunció. El Tribunal Supremal, ya el Constitucional, se pronunció lo que tú decías. Pero es que ellos ya ni siquiera deben jugar ni en segunda instancia tampoco. Pero ni en segunda instancia tampoco. Pero ya eso el Tribunal Constitucional también lo decidió. Pero oye otra cosa. A pesar de eso, en este anteproyecto de ley, ellos insisten en lo mismo. En el anteproyecto de ley que ellos sometieron. Quieren que el Consejo del Poder... Ah, ¿tienen que ver con la reválida? No, no, no. Con respecto al Tribunal Disciplinario. Ah, bueno. El proyecto que la Suprema Corte somete. Porque se... Plantea que las faltas disciplinarias que comete el profesional del derecho privado sean conocidas en el Consejo del Poder Judicial. Entonces, insisten en lo mismo. No, pero esas son cosas que no tienen sentido. Porque nosotros los abogados no somos empleados del Tribunal Judicial. Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué planteamos nosotros ahora mismo en la nueva ley? Que estamos elaborando, que ya lo hemos discutido. Primero, que se creen las instancias de conciliaciones en las seccionales. Donde decir, por ejemplo, en Bonao, o en La Vega, o en cualquier sitio, o en cualquier seccional que se suscite un problema entre los abogados, o entre los clientes y abogados, que vayan allá a una instancia donde el fiscal adjunto del colegio de abogados conozca a una instancia conciliatoria. Si no hay conciliación ahí, entonces se crearán los departamentos, en los departamentos de corte, en los departamentos judiciales, en tanto haya departamentos judiciales en el país, que haya un tribunal de primera instancia. Entonces, las audiencias de conciliaciones que no lleguen a un abendimiento, entonces van al tribunal de primera instancia. Y si hay una decisión que alguien quiera apelarla, la apelé aquí, a la sede central del colegio de abogados de la República Dominicana. Y ahí ya muere todo el proceso disciplinario. Esa es la propuesta que tiene el colegio de abogados en su nueva ley. Porque la justicia disciplinaria es algo de aspecto administrativo, que tiene funciones solamente las instituciones, y solamente las instituciones que tienen a sus afiliados son las que tienen la capacidad y el derecho de juzgarlo, no una institución distinta, como pretende la Suprema Corte de Justicia. No sé si me di a entender. No, 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 totalmente. Obviamente, eso, yo creo que está muy claro todo lo que tiene que ver con el primer grado. Y habría que ver cómo, por ejemplo, nosotros podemos conciliar todo lo que tiene que ver ya con ese segundo grado de apelación. Porque también hay una decisión del propio Tribunal Constitucional. Con respecto al Tribunal Administrativo. Correcto, correcto. Pero son cosas que hay que debatir. Eso es lo que hay que debatir. Ahora, tú sabes que el principal componente de toda institución, aparte de lo que son sus instancias, es el componente humano. Esa es la realidad. Así es. Y en una eventual reforma, la ley del colegio, y en una eventual ley de reválida, y eso yo quiero que lo tratemos una vez nosotros concluyamos esto, porque la verdad es que lo que la Suprema Corte de Justicia envió al Congreso, que habiendo sido iniciativa, ya hoy es un proyecto, la verdad es que eso lleva a cualquiera al centro de la reflexión. Es una cosa que uno quisiera ver de qué forma uno la puede salvar, y no hay forma. Es preocupante. No, muy preocupante. Pero muy preocupante. Ahora, ¿qué está haciendo o qué ha diseñado el colegio en cuanto a lo que tiene que ver con programas de capacitación a las personas que van a eventualmente desempeñar funciones en estos estamentos? Y te hago la pregunta por lo siguiente, presidente. Usted sabe que una de las cosas que uno muchas veces teme es todo lo que tiene que ver con cómo muchas veces la política infiltra nuestras instituciones. O sea, el hecho de que a uno le estén pasando audiencia en un colegio, eso pone nervioso cualquiera. Y una de las cosas que tendrá que el colegio fortalecer es precisamente y fundamentalmente la capacidad que puedan tener y los niveles de independencia de quienes le van a conocer un caso a uno ahí. Esa es la verdad. ¿Qué ustedes están haciendo en ese sentido? Mira, perdona que no te dije, cuando estábamos tocando el tema del tribunal disciplinario, ¿cómo escoger los jueces? Nosotros estamos planteando que los jueces se han escogido por un concurso de oposición, por un concurso de oposición exactamente como se escogieron los jueces de las altas cortes. Que haya un jurado, que de un tribunal de moquina son los que lo van a evaluar, para que entonces puedan estar en los tribunales disciplinarios. Que se dediquen a eso. Porque si bien es cierto que la sociedad demanda una conducta deontológica de los profesionales del derecho capaz de llenar las expectativas sociales, entonces no es menos cierto que quienes van a juzgar esa conducta deontológica tienen que ser personas que tengan capacidad de eso, que no sean el resultado de unas elecciones gremiales con contaminaciones políticas. Entonces, eso podría traer como consecuencia problemas de tan magnitud que ya tú lo estás planteando aquí. O yo voy a poner en mano, si yo soy de un partido distinto al juez que me va a juzgar y vienen esas influencias, yo me voy a poner en mano de eso para que me quiten mi S4, que me sancionen de manera definitiva o por cinco años. Entonces, eso es delicado. Y es por esa razón, justamente es por esa razón, que nosotros tenemos que darnos una gran oportunidad en este momento histórico que vive el Colegio de Abogados de la República Dominicana, de construir una nueva ley donde participemos todos, no de manera unilateral, venir y despacharse y depositar un anteproyecto de ley, donde aquí hay 54 mil abogados, y entonces, abogados pensantes, tú no puedes venir a decir, abusar de un poder que tú tienes popular y vendrían a poner un asunto sin tomar en cuenta otras cosas. Si vamos a pensar en un gremio, un gremio actual, moderno, yo creo que debemos pensar en todo eso, porque mira eso que tú señalas. Ahora, ¿qué posibilidad hay? Antes de que entremos ya a... Pero déjame decir algo, lo importante es que tú me hagas la siguiente pregunta. Yo pienso, finalmente, que salvo que aparezca otro método más eficaz en la escogencia de los que van a magistrar justicia disciplinaria, que el concurso de posesión es lo que es. Mira, lo importante es, Diego, es lo que tú estás planteando. O sea, tú estás planteando o estás partiendo de una situación que lo refleja la realidad. Dice, mira, hay gente que no confía. Tenemos que crear un mecanismo que sea confiable. Efectivamente. Y yo lo que veo es que el colegio está en ese camino. Así es. Y yo creo que eso vale más que cualquier diseño que eventualmente termine siendo el que componga el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados. Ahora, ¿ustedes no han pensado en la posibilidad? Porque cuando uno habla... Antes de entrar a hablar del proyecto, digámoslo así, del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que yo quiero que lo analicemos aquí. Sí. Porque como tú planteabas, es un proyecto que está preocupando a todos los abogados del país. A todos. Yo no he hablado con el primer abogado... Y tú no te imaginas cómo están los pueblos. No, 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 no. Oye, la iniciativa, la idea... Estuvo bien. Pero tan buenísima. Buenísima tal idea. Excelente tal idea. Excelente idea. Exacto, excelente. Ahora, cuando tú vas y tú te lees ese proyecto... Es aterrador. No, por lo menos pone nervioso cualquiera. Sí, sí. Pone nervioso cualquiera. Ahora, ¿qué posibilidad hay que, aprovechando esta coyuntura de que vendrá eventualmente una reforma al estatuto del colegio, también incluir todo lo que tiene que ver con la revalida en la República Dominicana? Que sea un solo proyecto. Mira... ¿Ustedes han planteado esa posibilidad? Sí, claro que sí. Nosotros estamos trabajando en la Escuela Nacional de Abogados que están discutiendo hasta el nombre. Ajá. Sí, de la Escuela Nacional de Abogados. Pero vean, tú vas más rápido. Tú estás viendo más allá de la curva, por lo que yo veo. Sí, nosotros ya, nosotros, en la gestión pasada, fundamos la escuela que tú estuviste presente. Claro, claro, claro. Hicimos algunas cosas. Hicimos algunas cosas también. Se diluyó. Sí, después se diluyó. Ahora, esa escuela que nosotros estamos planteando es un modelo que es más completo que la Escuela Nacional del Ministerio Público, que el de la Judicatura. cuando el país conozca eso, cuando conozca los reglamentos que eso tiene, se va a dar cuenta que es una escuela que para nosotros es una escuela que está más completa que toda el área de Iberoamérica, de América Latina. Deja que tú conozcas eso para que tú veas. Te vas a sorprender. Ahora, ¿qué estamos planteando nosotros con respecto a lo que es la pasantía? Bueno, mira, es cierto, es cierto que cuando un profesional del derecho sale egresado de una universidad, no tiene la experiencia, no tiene la relación con los asuntos de los tribunales. No tiene ese tipo de experiencia. Y yo creo que sí, que nosotros debemos de buscar un mecanismo donde hagan, como planteando a los médicos, una pasantía. Pero una pasantía no planteada en la forma que está planteada la Suprema Constitución. No, 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 pero que eso... Pero sí, debemos de buscar un mecanismo con las universidades y las escuelas que los nuevos egresados puedan estar vinculados ya a todo el aparato judicial para cuando ya comiencen a representar intereses sociales, estén vinculados y tengan experiencia con eso. Porque presentar a un egresado de una universidad sin estar involucrado, sin tener conocimiento, qué es lo que está pasando ahora mismo. Y tú ponen en juego la salud jurídica tuya en manos de un muchacho de eso. Es a cierto punto preocupante. Y nosotros tenemos que buscar una... Entre todos, tenemos que buscar entonces un mecanismo, pero tampoco que sea una cosa tan... como lo que está planteando la Suprema. No, definitivamente que no. Eso es imposible. Además, desde el punto de vista de la practicidad, a mí me gusta apostar a lo posible. Suponte tú que alguien se le... Por eso es que esta institución hace una exitosa. Claro que sí, porque tú no puedes ir más allá de lo posible. Efectivamente. Tú no puedes apostar a lo imposible. O sea, es imposible. Suponte tú que el Congreso... Oye, eso es imposible. Poco probable que pase. Yo fui consultor jurídico del Congreso y es muy poco probable que eso pase. Pero suponte tú que a alguien se le ocurra defender eso allí. eso es totalmente impracticable, pero totalmente. Y eso inclusive lo vamos a... A discutir. A... 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 Tú y yo a debatir en este programa. Ahora, sí veo que ustedes tienen una visión interesante. Por ejemplo, los jueces tienen su escuela. Que es muy buena dichosa de paso. El Ministerio Público tiene también su escuela. Por ejemplo, el sistema penitenciario tiene su escuela, la Escuela Nacional Penitenciaria. Ustedes... Tú lo que me quieres decir es que los abogados entonces van a tener su escuela también. Tenemos el derecho de preparar a otros afiliados. Nosotros tenemos el derecho porque nosotros... Por ejemplo, la Escuela de la Judicatura. Esa escuela forma muy bien a sus jueces. Sí, lo forma bien. Dentro de la función que ellos realizan. Claro, claro. En la Escuela del Ministerio Público que también tiene una función distinta, forman a su Ministerio Público dentro de sus funciones. Pero los abogados tenemos... Fuegan a Mujero también. Nosotros jugamos un rol. Yo acuñé el criterio, el nuevo criterio de que realmente nosotros los abogados no somos auxiliares de la justicia. No somos auxiliares de la justicia. Los que son auxiliares de la justicia son los jueces... Perdón, son los secretarios, los alguaciles, los peritos, los testigos, los... Bueno, ellos son auxiliares de la justicia. Nosotros somos auxiliares de los ciudadanos, de nuestros clientes. Nosotros los auxiliamos a ellos en los tribunales o fuera de los tribunales. Cuando una persona quiere comprar un inmueble, se auxilia de un abogado. Entonces, nosotros somos auxiliares de ellos, no de la justicia. ¿Y en qué auxiliamos nosotros la justicia? En qué... Sí, inclusive, cuando un cliente nos dice a nosotros, nos confía a nosotros, nosotros no tenemos el derecho, en virtud del secreto profesional, no podemos decir sobre los jueces. Entonces, nosotros no somos ningún auxiliar en nada de la justicia. Presidente, cuando uno se toma la decisión de participar en estos procesos de reforma, por ejemplo, yo de revolucionario que fui en mi época, he terminado siendo un reformador. Entonces, uno toma mucho en cuenta la visión comparada. ¿Cómo, por ejemplo, funciona el colegio de abogados en España, en Argentina, en los Estados Unidos, cómo funciona el sistema? Yo soy anglosajón, pero también tengo Europa por detrás que me marca de una u otra forma. ¿Ustedes han comenzado a ver qué de esos modelos de colegios ustedes pueden tomar como para que esas cosas puedan contribuir a que finalmente lo que ustedes propongan sea algo que contribuya al fortalecimiento institucional del colegio de abogados? Nosotros le suministramos a la convención redactora, del cual yo soy parte también. ¿Cómo tiene que ser? Claro. Todo un dossier de documentos de leyes del colegio de abogados de España, de Madrid, España, de Costa Rica. El de Puerto Rico es muy bueno. De Puerto Rico. Que es muy sólido. De Puerto Rico. El de Puerto Rico de Costa Rica, de Argentina, de Panamá, de todo el área estamos haciendo comparación. Y estamos tomando de ahí por ejemplo los fines del colegio de abogados de España. ¿Cuáles son los fines del colegio de abogados de España? Y analizamos cuáles son los fines del colegio de España. De Puerto Rico, de Costa Rica. Y entonces analizamos el nuestro. ¿Qué le podemos insertar en los fines del colegio de abogados de la República Dominicana? Haciendo un ejercicio comparado. Y de ahí extraemos las cosas que entendemos que se ajustan a la realidad dominicana. Y así nosotros lo estamos haciendo. Por ejemplo, en las recaudaciones del colegio de abogados, que eso obviamente nosotros tenemos que aprovechar la coyuntura para hacer del colegio de abogados un colegio de abogados institucionalmente fuerte, pero también económicamente fuerte. Porque ¿cómo tú le vas a dar respuesta a aquellos profesionales liberales que no dependen de ninguna empresa al momento de retirarse? ¿Cómo vamos a crear planes de pensiones, de retiro, de seguro, si nosotros no tenemos un colegio que tenga sus propios recursos? ¿Ustedes han contemplado la posibilidad de, por ejemplo, que uno de los capítulos de ese proyecto de ley del colegio esté destinado a todo lo que tiene que ver con diseñar estructuras de transparencia y ejecución presupuestaria? Claro que sí. Eso es importante, Diego. Eso es importantísimo. Para desmontar todos esos mitos que se han construido alrededor del colegio. Sí, sí, sí. Mira, evidentemente que esta coyuntura tiene que recoger toda la falta que ha tenido el colegio de abogados. Todas las debilidades institucionales tienen que quedar fortalecidas en esta oportunidad. La parte de lo que es la transparencia institucional, eso debe ser uno de los elementos más importantes para devolverle a los abogados que no creen en el colegio de abogados, que no creen en lo que hemos administrado el colegio de abogados. Esa credibilidad. Pero eso se hace cuando tú recoges todo eso. Claro, claro. No, y también diseñar, por ejemplo, modelos de gestión que puedan contribuir a que quienes estén desempeñando funciones a lo interno del colegio estén sometidos a procesos de evaluación permanente. Exacto. En fin, de todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato yo quiero que en el próximo segmento tratemos y pongamos sobre la mesa, digo, no es que ni que tú ni que yo estamos tratando de dar a entender de que se trata de un cadáver, pero para que pongamos sobre la mesa la propuesta de ley de reválida del presidente de la Suprema Corte de Justicia que tanto el colegio de abogados como la Fundación Institucional de Justicia así como todos los abogados del país, nadie, absolutamente nadie está de acuerdo. Así que vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Gracias. Presidente, la verdad es que tanto usted como yo fuimos alumnos del presidente de la Suprema Corte de Justicia y es una persona que nosotros respetamos mucho. es un académico, un excelentísimo abogado, fue un extraordinario profesor. Es decir, que estamos frente a un hombre que goza del respeto, la admiración, en fin, por todas las condiciones que al presidente de la Suprema Corte de Justicia le adorna. Sin embargo, le ha llamado mucho la atención a ustedes y a nosotros como fundación el contenido de, ya no de esta iniciativa, sino de este proyecto porque ya el Congreso lo recibió. Tanto ustedes como la comunidad jurídica siempre habíamos estado hablando de un proyecto de reválida, de reválida, habíamos inclusive creado el consenso de que ciertamente tenemos que crear una serie de condiciones que puedan permitirle a los muchachos que se gradúen inclusive hasta entrar al ejercicio sin ningún tipo de trauma, habiendo cumplido con una serie de requisitos, en fin. o sea, ese no es el debate. Aparte de que tanto usted como yo que somos académicos, ¿y cómo no podemos nosotros oponer hasta que un día nos hagan cuatro preguntas para saber lo que uno sabe? al contrario, esas son las cosas que nos hacen felices en la vida. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Ahora, el problema es el proyecto que mandó el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo quiero volver con usted a todo lo que tiene que ver con el tema disciplinario. Porque es importante que eso quede bien claro en este programa. Porque una de las cosas que el proyecto le despoja al colegio es precisamente todo lo que tiene que ver con la parte disciplinaria. Y le digo que lo despoja porque ya eso como dijimos anteriormente lo definió el Tribunal Constitucional. Ya ahí no hay discusión. Pero a mí lo que me llama la atención es por ejemplo cuando un juez comete una falta quien lo juzga es el Consejo del Poder Judicial. Cuando un miembro del Ministerio Público comete una falta lo juzga no el Consejo del Poder Judicial sino el Consejo Superior del Ministerio Público. Fíjate que lo dieron fuera ahí. Pero oye ¿cómo es la cosa? Cuando un defensor público comete una falta quien conoce la falta es el Consejo Nacional de la Defensa Pública no el Consejo del Poder Judicial. Yo honestamente hablando no entiendo el por qué el proyecto dice que si un abogado comete una falta los abogados que no somos empleados del Poder Judicial entonces nos van a conocer en primera y en revisión en las dos instancias lo va a conocer el Consejo del Poder Judicial. ¿Qué ustedes se han planteado con relación a eso? Porque yo en lo personal yo no entiendo. En realidad nosotros no le encontramos ninguna explicación lógica a eso. Porque con la introducción de tu pregunta ahí mismo tú estabas respondiendo y crea también otra pregunta porque y es porque lo que nosotros hemos dicho que esto solamente tiene que ser una conspiración contra el Colegio de Abogados una instrucción a la institucionalidad misma del Colegio de Abogados es que somos nosotros y tenemos el derecho de juzgar a nuestros afiliados y que se nos respete ese derecho a nosotros como el Poder Judicial ha respetado al Ministerio Público el derecho de juzgar a sus padres. ¿Quién juzga a los ingenieros? Ellos mismos. El CODIA, ¿verdad? El CODIA y los médicos también ellos. Nosotros no entendemos y es por eso que correctamente yo sostengo que se trata de una conspiración contra el Colegio de Abogados pretenden mutilar algunas funciones propias del Colegio de Abogados y no sé con qué razón porque yo estoy seguro de que Mariano que nosotros hemos llevado casos juntos y hemos sentado en su despacho a discutir expedientes de casos penales y yo conozco de la capacidad que él tiene de la capacidad que él tiene que es un jurista estrella. Es increíble. Yo creo que él no leyó eso. Para mí a él lo sorprendieron con eso porque Mariano debe ser uno de los juristas más destacados que tiene la República de la República. Por lo menos debe estar entre los 10 mejores abogados. Sí, tiene entre los 10 mejores abogados de la República. Esa es la realidad. Ahora, yo no entiendo eso. No le encuentro explicación. La única explicación que le ha encontrado la Abogacía Nacional y así lo expresó en un Consejo Nacional celebrado en el Hotel Lina haciendo ese tipo de análisis que tú nos estás planteando aquí, que tú le estás haciendo delante del país. No, no, aquí lo que se trata es de una conspiración. Aquí lo quieren destruir y esa gente está esperando un llamado de nosotros para salir a la calle y comprar cálter y parar al tribunal y todo. Es un lío. No, 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 no. Aquí nosotros vamos a debatir como profesionales. Como profesionales, pero... El derecho se aprende estudiando pero se ejerce pensando. pero cuando tú tienes que defender con tu honor... Pero lo importante es no perder el juicio. No, nosotros vamos a perder el juicio, pero hermano, mire... Llama la atención. Llama la atención eso. Pero yo lo que me pregunto... O sea, oye, si tú te ves amenazado que esa institucionalidad y justicia se ve amenazado de que uno de los poderes del Estado pretende destruir la institucionalidad misma de la FIJO, oíste... No, pero nosotros no lo vamos a permitir. Es lo mismo, nosotros somos el colegio de abogados de la institución. Eso tú lo puedes tener bien claro. Pero nosotros tenemos un ejército de hombres y mujeres que están dispuestos a defender el colegio de abogados diciendo que lo sepa todo el mundo. Déjame preguntarte lo siguiente. Por ejemplo, desde el punto de vista de lo que ha sido la logicidad, digámoslo así, ya sabemos cómo los colegios manejan los asuntos que tienen que ver con los temas disciplinarios de sus miembros. Es decir, que no se trata tampoco de una novedad de que esto no lo estamos inventando. Pero, desde el punto de vista ya de lo que es la lógica constitucional, una propuesta de esa naturaleza es de entrada en constitucional porque que ya el propio tribunal constitucional ya lo ha conocido, lo ha definido, se ha pronunciado en la dirección en que tanto tú como yo estamos analizando el proyecto de la Suprema Corte de Justicia. Es que ya eso se definió. Mira, ¿sabes qué es lo que me sorprende? Es que si tú vienes y te colocas por encima de todos nosotros y nos dices bueno, nosotros entendemos que la Abogacía Nacional está mostrando debilidades en su conocimiento jurídico y por tanto debe ser sometido a este proyecto de ley que estoy sometiendo yo. Ese proyecto de ley que tú estás sometiendo debe ser para todos los que no sabemos de derechos un ejemplo pero no ha sorprendido a todos. Es un proyecto de ley prácticamente nati muerto porque sin conocer el fondo del contenido del proyecto a todas luces es un proyecto que para nosotros es inconstitucional es inconstitucional lo que saben de derechos lo que saben de derechos debieron por lo menos presentar este proyecto de ley conforme a la ley entonces ¿quién vigila al vigilante? Claro, ahora déjame decirlo ¿quién va los jueces? ¿cada qué tiempo lo van a evaluar? A los fiscales ¿cada qué tiempo lo van a evaluar? O ya ellos pasaron ya ellos están ya ellos están fuera de los de la evaluación de Quinquenal de acuerdo a su propio proyecto el problema somos nosotros solamente donde aquí la encuesta Galo detectó o publicó que el 72% de la población dominicana no cree en la justicia entonces el problema somos nosotros mientras los policías dicen no, nosotros apresamos aquí a los delincuentes es el Ministerio Público que no instrumenta bien los expedientes el Ministerio Público dice no que son los jueces o que es la policía y entonces los jueces dicen que somos nosotros los que estamos entonces vamos vamos a revisarlo todos entonces tenemos una oportunidad de oro brillante ahora presidente yo creo que no vale la pena que sigamos debatiendo ese aspecto del proyecto no vale la pena ya eso se definió pero ni siquiera ni el colegio ni los demás colegios sino la última instancia que es el Tribunal Constitucional entonces prueba superada vámonos a otro aspecto del proyecto todo lo que tiene que ver con la Comisión de Revalida y quiero ir ahí porque la composición de la Comisión de Revalida que diseña el proyecto es una composición política pero sucede que las comisiones de Revalida su naturaleza es técnica académica ¿cuál es la visión del colegio? nosotros no hemos fijado oposición con relación a eso ni a nada pero eso llama la atención yo vi que ahí está en esa comisión el presidente de la Suprema Corte de Justicia él es un político el procurador general de la República él es otro político el presidente del colegio de abogados está yo creo que está la 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 defensa hay una figura ahí que yo no la conozco aquí en el país esa figura de España fue traída de España pero digo yo se llama el Consejo de procuradores dentro de nuestro ordenamiento jurídico yo no conozco esa figura no sé si yo como no la conozco esa figura ¿usted la conoce? no, 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 no bueno, pero está ahí también a mí me va a evaluar alguien que yo no sé si existe digo yo lo que no conozco en comisiones de esa naturaleza hayan instituciones ahora, ahora si lo van a evaluar el presidente del colegio de abogados tiene que estar ahí ni el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que estar ahí ni el procurador de la República tiene que estar ahí eso es un asunto meramente académico totalmente es la visión del colegio totalmente es la visión del colegio oh, pero si yo bueno totalmente ¿y qué nos habló a nosotros? no, no, es eso debe ser un consejo que realmente se encargue de eso que esté vinculado con eso relacionado a la educación superior a la educación superior a la escuela oh pero entonces tú si en el fragor de los debates tú entiendes que el profesional del derecho ofendió al magistrado o al fiscal vamos a jugar a mí ahí porque yo entiendo oye, te ves ponernos en sus manos el reto tuyo eso no podemos permitirlo en la República Dominicana por ejemplo por ejemplo presidente usted y yo somos miembros de algunos consejos sí y vemos que los presidentes son los presidentes de la cúpula de esos órganos por ejemplo de la Escuela Nacional de la Judicatura el presidente de la escuela es el presidente de la Suprema Corte de Justicia pero el de la Judicatura por ejemplo el de la Escuela Nacional del Ministerio Público el Procurador General pero el de la del Ministerio Público la escuela entonces la verdad que uno esas son las cosas que yo creo que habrá que debatir yo veo también esta propuesta del presidente del honorable magistrado del honorable magistrado Mariano Germán la verdad es que la veo como una gran oportunidad también de generar debates total yo creo que las grandes obras se construyen sobre la base del debate de la lucha de las ideas de la confrontación ideológica a mí me está gustando cómo está comenzando esta discusión honestamente hablando ahora una de las cosas que me llama mucho la atención sobre todo desde el punto de vista de la practicidad y sobre todo porque eso tiene un componente económico que no todos los abogados podrán costear programas de esa naturaleza y de ahí yo voy a lo que estamos planteando aquí es que tenemos que crear algo al final que sea posible algo que sea posible y ajustada a nuestra realidad claro esas ochocientas horas académicas ochocientas horas académicas son van más allá que dos maestrías inclusive qué sé yo hay gente que quizás no tenga ningún problema con eso pero por ejemplo usted y yo no vamos a tener problemas con eso porque a usted y a mí lo que nos gusta estudiar pero pero estudiar en un país como el de nosotros es muy caro yo te pregunto ¿cómo va a ser eso? ¿cómo ustedes ven esa parte? pero nosotros que tenemos ochocientas horas que tenemos que conocemos la realidad de la abogacía nacional la composición social que tiene la abogacía nacional porque nosotros vamos a los ciento cincuenta y cinco municipios y todo el abogado sirviendo comida en el plan social en los comedores económicos los abogados que se retiraron de los tribunales y estaban sirviendo comida ahí ahora mismo ahora mismo te estoy hablando de un gremialista por citarte un ejemplo y tú vas a ese abogado cuando el colegio prepara un cursito prepara un diplomado son los primeros que están ahí aquí la gran mayoría de los profesionales de ellos son abogados muy pobres que en virtud de que querían superarse que no quieren esa carrera para superarse ese es un derecho fundamental es un derecho fundamental pero ahora después una evaluación lo va a dejar fuera ¿quién le va a pagar a ellos esa evaluación? pero además ¿en qué materia lo van a examinar? en toda la evaluación a mí me ponen por ejemplo por ejemplo si a ti te ponen propiedad intelectual ¿qué sabes tú de eso? efectivamente eso no está bien concebido lo que plantea el colegio de abogados que me pongan de lo que yo sé exacto lo que plantea es que si está bien una educación porque esa es otra el colegio de abogados plantea la capacitación jurídica permanente y ponerle un trabajo de investigación jurídica al profesional de derecho en la materia que él escoja en la que se sienta más cómoda en la que él escoja y entonces un consejo académico va a evaluar va a evaluar ese trabajo pero pero en la que él escoja ¿tú te imaginas que a ti a mí no pongan de que no examinen en medio ambiente? bueno hermano aparte de que eso no me informa yo respeto el medio ambiente pero yo no me he especializado en esa materia pero señor hay abogados que no van a los tribunales que lo que se encarga son de asuntos de asuntos inmobiliarios que si están pagados los impuestos que si se hizo el deslí son cosas extrajudiciales y otros que tienen la visión corporativa y otros que tienen la visión corporativa penalistas civilistas eso no van a los tribunales es lo que hacen los actos de venta si pero cuando tuve el proyecto no quieren examinar entonces tu metes a esos abogados en derecho penal y no saben nada de eso claro que no entonces eso eso no tiene eso no tiene explicación que otros aspectos por ejemplo del proyecto no digo fíjate que he querido deslindar he querido deslindar todo lo que tiene que ver con lo que era en un principio una iniciativa una idea que tanto como dices tú que como digo yo oye eso era magnífico la idea lo he querido deslindar para que no digan que uno se está oponiendo a que a que se sometan ciertas que todo lo contrario la intención está buena excelente pero estamos totalmente de acuerdo la intención está buenísima buenísima porque se trata de que en virtud de la fe que le tiene el pueblo dominicano la justicia lo que los ciudadanos tienen que tener fe en eso necesitamos un control deontológico de los profesionales necesariamente pero también tenemos que tener a esos profesionales que representan intereses bien capacitados estamos totalmente de acuerdo con eso ahora tenemos que crear mecanismos que sean viables tenemos que crear mecanismos que sean viables que no generen conflictos que contribuyan a una solución de un problema que real y efectivamente la verdad es que aquí hay muchas escuelas de derechos todos los reconocemos pero hay muchas escuelas de derechos pienso yo porque también hay mucha gente que quiere estudiar derechos tenemos 28 mil estudiantes de derechos en la actualidad más o menos pero deberían haber más no yo no tengo problema ojalá estudiara todo el mundo de derechos deberían haber más eso no es un pecado eso no es el problema el asunto está en que el que quiere ejercer la profesión eso mete una serie de requisitos y punto y se acabó pero requisitos que sean viables que sean prácticos por ejemplo mira tú agarras el proyecto y lo primero que tú agarras en este proyecto en el artículo 1 del proyecto de la suprema dice a ti lo que no te gustó fueron las motivaciones del proyecto dice el artículo 1 dice pero tú has sido muy duro esta ley tiene por objeto regular el ejercicio del libre acceso a la abogacía eso es lo primero que dice el objetivo entonces cuando tú comparas el artículo 96 de la constitución ah pero esta gente no está para eso porque eso obviamente que eso no es asunto judicial cuando tú vas y comparas que lo van a juzgar a nosotros los profesionales del derecho del consejo del poder judicial y tú ves la función del poder judicial entonces tú dices ah pero ven acá pero ellos no están facultados para esto entonces también violan el artículo 156 ahora cuando tú ves que quieren ellos juzgarlo en una instancia en una revisión dicen ah pues yo no están haciendo caso al tribunal constitucional es inconstitucional ahora presidente presidente no será que yo soy muy duro con la suprema no 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 además me conté que usted es un hombre que se sabe manejar y además tiene usted está tratando de hablar con firmeza ahora es posible es posible que este proyecto se haya elaborado en momentos en donde probablemente a lo interno del colegio de abogados quizá hubo una crisis institucional y eso se quedó ahí engavetado pudo haber sido pudo haber sido pudo haber sido ahora yo te eso se quedó engavetado ahí sale ahora y entonces bueno ha generado este debate Don Milton Ray Guevara me dijo a mí que eso fue de los expedientes que recibió de la Suprema Corte de Justicia que él le habían comunicado que era una cantidad y resultó que eran más y que dentro de lo que eran más apareció ese y que eso lo tenían ellos fallado nosotros en primera campaña y por un asunto de prudencia no pero yo me refiero al proyecto de 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 del presidente de la Suprema Corte de Justicia porque parecería como que eso se hizo hace 20 años quizás no lo hubiera entendido es posible es posible pero hoy en día yo lo que dice es complicado que si las instituciones de la Justicia pretenden aniquilarle su derecho a a funcionar como tal oye hermano yo conocí a ti es el 20 aquí que tú te paras no pero claro entonces no es que yo soy un oso de duro no no estoy defendiendo una institución que estoy además esa es tu misión y esa es mi misión que estoy y tu responsabilidad y mi responsabilidad ahora yo no quiero seguirte dando cuerda con eso honestamente hablando te lo digo porque la verdad es que cuando no uno te escucha yo quizás hay cosas con las que no estoy de acuerdo contigo pero la entiendo y veo que se le puede buscar la vuelta pero con la génesis de lo de todas las cosas que tú planteas aquí sin lugar a dudas que tú has hablado con mucha propiedad cuáles son los retos del colegio de abogados mira porque yo yo si quisiera Diego honestamente hablando te lo digo yo si quisiera que tú tú me levante tú me levante la imagen del colegio mira todos estamos viendo el trabajo que tú estás haciendo todos estamos viendo con quien tú te estás rodeando tú estás aquí yo he visto que tú estás en la mejor disposición de abrirle la puerta a todo el mundo tú tienes una gran virtud y es que tú escuchas cuáles son los benditos retos del colegio que es lo que vamos a hacer mira porque yo soy abogado yo estoy aquí en fin pero yo soy abogado yo no sé que te me llegó una comunicación que te enviamos sí me llegó me llegó te llegó una comunicación sí invitándome a participar en una serie de nosotros bueno que hay parte con lo cual me sentí muy honrado ok gracias muchas gracias es que yo sé que ustedes van a aportar su gran historia tienen que hacerlo aquí hay parte de la comisión redactora del de la del nuevo proyecto nosotros pensamos fortalecer muchos de ellos están vinculados a fin mira que cosa más grande sí sí tú sabes que el doctor Ramón Pina Acevedo ah sí el papá de mi profesor el doctor Ramón Pina Acevedo es parte de la comisión también nosotros pensamos poderle una recomendación que nos hizo cándido Simón él es un símbolo sí a la escuela nacional de abogados el nombre de él él es un símbolo esa es la verdad y hay una propuesta que hay que yo la veo con muy buenos ojos y él nos mandó una comunicación a nosotros muy buena como la que nos mandó Agrippino Núñez Collado el cardenal te mandó una también dándonos mucho respaldo y no entendiendo el anteproyecto de la de la suprema pero los fines del colegio de abogados es justamente fortalecer el tribunal disciplinario capacitar de manera permanente de manera continua a los profesionales del derecho a los profesionales del derecho en los distintos programas en las distintas materias porque en el pasado antes de llegar al colegio de abogados solamente se daban seminarios y en derecho penal pero las disciplinas del derecho son muy amplias y entonces nosotros tenemos que fortalecer por ejemplo el doctor Pedro Varte Cana tiene siete planillas de docente amplísimo nosotros exigimos para ser docente de la escuela nacional de abogados tiene que tener por lo menos una maestría tiene que tener por lo menos una maestría la persona que pretende ser uno de los reglamentos para eso y tenemos varios jueces del tribunal constitucional ya nos han autorizado a nosotros para que los publiquemos en la planilla nuestra varios jueces de la suprema corte y que relación ustedes han hecho y ya el programa se terminó pero mucha pena porque la verdad que no quedaron muchos pero este es el principio de un proceso o sea que tú tendrás que seguir viniendo aquí ¿qué posibilidad hay que el colegio se una y se acerque a la mesa de decano en donde confluyen todas las universidades? nosotros le mandamos a cada una de las universidades una comunicación y todas nos están acercando nos están contestando y nos vamos a reunir con todos y luego vamos a celebrar una reunión que ojalá tú participes con nosotros en eso para mí es un honor tú sabes que finalmente yo sé que ya nos están haciendo sueños debo reiterarte las gracias Sergio Tulio que en este momento pero las gracias te las tengo yo que dar no 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 hermano oiga mire primero tú es un toque de queda este programa es un toque de queda eso es verdad tú tienes como te decía mucha credibilidad todo el mundo que está buscando un programa que aparece en la cara tuya en la televisión es un toque de queda entonces para nosotros constituye una oportunidad que en este momento histórico que atraviesa el colegio de abogados estemos aquí en tu programa en nombre de la junta directiva y de la abogacía nacional gracias Sergio Tulio Diego en nombre de la fundación te agradezco a ti al colegio a toda la directiva nacional el que me hayan permitido hacer este programa hiciste un excelente programa te felicito con un contenido académico muy riguroso gracias así que al final esto va a terminar siendo un gran aporte así será nada para todo lo que tiene que ver con el proceso en sí que se inició con la milagrosa sentencia del tribunal constitucional así que muchísimas gracias y a ustedes amables televidentes les decimos hasta la próxima en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la fundación institucionalidad y justicia hasta entonces